buenos días señor miguel buenos días estamos nos encontramos aquí en el hotel por más esto es precioso además como ya conocemos paraíso el paraíso bueno creo que no sólo aparte de dirigir el hotel sino que además también te dedique bueno eres entrenado también de fútbol si desde hace 15 15 16 años creo que son los que llevamos ya entrenando sí pues y has hecho un libro o has terminado un libro ahora sí bueno el tema del libro es algo que yo vería ya lo tenía en mente como un proyecto de hace de hace tiempo el año pasado lo empecé a cuenta gotas muy poquito a poco porque no tenía tiempo y a lo mejor el tiempo que tenía es simplemente no tenía ganas porque estaba cansado pero bueno iba escribiendo de iba haciendo manuscritos de mis ideas de mis cosas que quería expresar pero nada formal o sea no iba reuniendo manuscritos pero a raíz de del confinamiento a raíz de la crisis sanitaria y al tener que cerrar el hotel pues decido tomarme desde casa decido afrontar el confinamiento como si fuera una jornada laboral y dedicarme a escribir entre 6 y 8 horas como fue como si fuera como si estuviera trabajando igualmente y eso más las ideas que la tenía muy clara sobre cómo sobre el que quería escribir y el cómo pues me hizo terminar el libro él pues creo que el día 3 de mayo hizo empecé se salió a la venta por lo tanto llevará el libro un mes y nueve días y cómo se llama el libro se llama 22 pares de botas vale es un es un título que para mí es muy significativo porque bueno lo tenéis aquí no es una muestra no el título dice mucho al final un partido de fútbol el juego transcurre entre dos equipos de 11 jugadores no entonces pues el 22 pares de botas viene a viene a decir lo que lo que es un partido de fútbol vale es un libro juego eso que implica pues eso implica que su lectura no es no es lineal no es un libro tradicional al hecho no es una es una aventura por parte del lector el punto de origen es el propio lector la persona que lee el libro va reconduciendo o va guiando la historia en base a las decisiones que va tomando de los muchísimos supuestos que se le plantea tiene que ir tomando decisiones decisiones que en nuestro día a día como entrenador tenemos que afrontar ya sea con con miembros del cuerpo técnico con parte de la de la directiva con la dirección deportiva con los mismos jugadores decisiones pues de disciplina de metodología de entrenamiento decisiones técnicas decisiones tácticas en fin creo que el éxito que ha tenido al sacar el libro nada más salir el libro a la venta ha sido sobre todo porque las personas que lo leen le ven una utilidad muy práctica en su día a día y sobre todo porque hay muchas lecturas técnico tácticas en el libro que están envueltas en un papel de regalo en forma de juego es decir tú no sabes lo que te vas a encontrar cuando pasa en la página de hecho como he dicho al principio no se lee de manera lineal página por página sino que según las decisiones que tome el libro te va a ir saltando de un apartado a otro no hay 111 apartados y hay pues cinco posibles finales diferentes por lo tanto es un libro que se puede releer hay gente que ya lo ha terminado y recibo mucho 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 feedback del libro y me comentan que le pica la curiosidad de volver a leerlo para para intentar tomar otros caminos que seguramente se los perdió en la primera lectura que hizo y sobre todo en mejorar el final porque bueno desde ser campeón de liga hasta que te puedan cesar te puede ocurrir en el libro sí sí es así tal cual dependiendo de tus habilidades como entrenador y donde donde te lo pueden conseguir porque además has dicho que es la primera o sea ha sido de los primeros de ventas no si para mí ha sido una sorpresa estoy en mi objetivo principal fue mi objetivo al sacar el libro fue cubrir una satisfacción personal por parte mía no valga la redundancia pero una vez escrito pues bueno a uno siempre le gusta que en la medida de lo posible pues se le pueda reconocer el trabajo y en este caso yo he tenido la fortuna de que está siendo reconocido está teniendo mucha aceptación de hecho durante el mes de mayo en numerosas ocasiones ha sido número uno en venta en la categoría de fútbol libro de fútbol de hecho también queda muy poquito el libro va a sacar la segunda edición ya ha llegado un número de ventas de ejemplares que a partir de ese número ya será la segunda edición con algún pequeño retoque y alguna pequeña mejora sobre todo también de maquetación y de edición que por cierto el libro lo he auto editado yo al final es un fue un proyecto que valga la expresión lo he parido yo y lo he construido yo lo he auto editado no no he contratado no he contratado ningún servicio de maquetación y de ni de edición no tienes que ser muy aficionado al fútbol o entender lo que el fútbol no para ver que lo o como el libro el libro para una persona por ejemplo que no entienda de fútbol le costaría esta pregunta me la han hecho varias personas en alguna otra entrevista también y he respondido lo mismo mi mujer se ha leído el libro mujer no tiene ni idea de fútbol mi mujer a día de hoy está casada con un loco de fútbol mi mujer no sabe explicar lo que es el fuera de juego y muy poquitas veces viene a ver los partidos que yo entreno del equipo que yo entrené sin embargo se lo ha leído se lo ha leído porque le parece muy curiosa la manera de tocar ciertos temas y porque entre otras cosas en el libro tiene casi 400 páginas tiene 390 durante las 390 páginas hay mucho enigma y mucho porque no lo he mencionado antes conforme tú vas avanzando en el libro y van mejorando tus habilidades como entrenador para conseguir esas bonificaciones porque no nos olvidemos es un juego también tienes que resolver ciertos enigmas y esos enigmas muchas veces van encaminados a hacer una búsqueda en internet el libro te pide un dato que es interactivo tú tienes que salir del libro y hacer varias búsquedas en internet para conseguir cierta información que esa información te va a llevar a otro sitio y ese sitio que no quiero hacer spoiler pero ese sitio te va a dar la solución de un enigma y la solución de un enigma es la página a la que debes de ir por lo tanto también es cierto que como hay tantísimos enigma de diferente dificultad al final del libro también puesto una hoja de soluciones por si alguien algún lector se queda un poco atrancado o tiene un tapón en el libro pues puede siempre aunque aunque no guste pero siempre puede recurrir a descubrir cuál era la solución por lo tanto continuar con la lectura muy bien nada te deseo más éxitos todavía muchas gracias para mí el éxito es lo que he hecho de sacar un libro ya a partir de ahí todo lo que venga bienvenido sea muchas gracias a ti